Con casa llena, el Banco del Perno inauguró su nuevo local ubicado en la Panamericana Norte, kilómetro 2 y medio. Boris Palacios, gerente de esta empresa, nos cuenta la satisfacción con la que vive esta expansión de servicios y que cada vez consolida más la política de ofrecer productos de calidad y con la mejor atención al cliente. Es un día muy especial, estamos muy contentos de poner a disposición de nuestros clientes y la ciudadanía de Cuenca, este local, especialmente para el sector sur de la ciudad. Con más de 20 años en el mercado y como distribuidores de la marca garantizada BP, esperan que sus clientes acojan de igual o mejor forma a la nueva casa, que sobre todo ofrece más comodidad, pues es un área de 6.000 metros cuadrados donde se puede expectar productos de diferentes líneas y tipos, además de contar con un amplio parquedero. A todo ello suma la atención personalizada que brindan ya de costumbre. Esa ha sido la forma con la que nos hemos manejado todos estos años y la intención de poner este almacén al público es con esa misma perspectiva, de tener un buen servicio, de que la gente tenga un estacionamiento tranquilo, un estacionamiento amplio y que pueda venir a disfrutar al realizar sus compras. Así los asistentes, medios de comunicación y los 40 empleados que están desde ya a su disposición pudieron disfrutar de un buen momento entre amigos, pues así es como han definido a toda su clientela. En este almacén, como su nombre lo dice, tenemos todo tipo de pernos, herramientas manuales, herramientas eléctricas y toda la diversidad de accesorios y complementos para la industria. Jorge Revilla, El Informativo.